Pero siempre es buscando y buscando para pedazos de personaje y creo que soy muy afortunado para buscar a este buen personaje para ahorita Si, 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 si. Porque tengo un tiempo limitado, es un tiempo limitado, es una persona que le da esa persona es un poco de ciclos. Y es un gran placer, creo, poder estudiar ese personaje y poder mirar sus piezas todas las cosas. pero nunca me siento que me salga más de un poco más de un poco, pero siempre estoy buscando.